Seguimos con el tema de las sanciones a Rusia, sobre todo a partir de las acusaciones por parte de Occidente, entiéndase, Estados Unidos y sus vasallos europeos, por la muerte de Alexei Navalny, que la prensa occidental se empecina en llamar el gran opositor a Putin. Nunca lo fue, reiteramos. El gran opositor a Putin es el partido comunista. Ahora, el partido de Alexei Navalny ni llega al 2% de los votos. Eso no implica otras cuestiones, pero tampoco lo suban a los altares porque nunca estuvo ahí. Y además trabajaba para el MI6 británico y potenciaba las revoluciones de colores, como le gustan a Soros. Volviendo al tema de los Estados Unidos. Va a anunciar este viernes un gran paquete de sanciones contra Rusia por la muerte de Alexei Navalny. Esto lo dijo John Kirby, uno de los portavoces de la Casa Blanca. El objetivo de las sanciones era responsabilizar a Rusia por la muerte de Navalny y castigar al presidente ruso Vladimir Putin por lo que denominó feroz y brutal guerra que libra en Ucrania. Pero Kirby, si los ucranianos están muriendo por causa de ustedes. Están peleando por ustedes. Manden soldados norteamericanos a morir en vez de los ucranianos. El portavoz no precisó qué sanciones específicamente impondrá Estados Unidos sobre Rusia, país que ha sido objeto de numerosas restricciones económicas por parte de Washington y también de la Unión Europea, desde que comenzó la guerra en Ucrania, ya vamos cerca de dos años. El gobierno de Joe Biden, o régimen como lo quieran llamar, ha impuesto varias sanciones contra Rusia, incluida acciones para aislar a los millonarios cercanos a Putin. Los millonarios en Occidente, los millonarios rusos en Occidente, Occidente los llama oligarcas. Los millonarios occidentales son solamente millonarios o benefactores de la humanidad. Sanciones contra el sector energético y la exclusión de bancos rusos del sistema de comunicación conocido como SWIFT. Igual ya están implementando otro. Y los chinos también están llevando a cabo otro. Lo que ha aislado la economía rusa del sistema financiero internacional. Nosotros aquí hemos dado informes sobre la situación de la economía rusa y que no está tan mal. Y se mantiene. Mejor que de algunos países occidentales. El pasado viernes, poco después de que se hiciera pública la muerte de Navalny, Biden dio un discurso en la Casa Blanca en el que responsabilizó directamente a Putin de la muerte de Navalny y advirtió que estaba evaluando diferentes opciones para responder por este hecho. El presidente estadounidense ya avanzó en 2021 después de reunirse con Putin en Ginebra que había o habría consecuencias devastadoras, como las calificó para Rusia, si Navalny moría en prisión. Según los servicios penitenciarios rusos, Navalny, de 47 años, falleció después de sentirse mal, tras dar un paseo en la cárcel donde estaba recluido. Y aunque los servicios médicos intentaron reanimarlo durante más de media hora, perdió la vida. Navalny había sobrevivido en 2020 a lo que se dijo que fue un intento de envenenamiento con Novichok y su salud había sido motivo de creciente preocupación después de que se declarara en huelga de hambre entre marzo y abril de 2021, semanas en las que perdió mucho peso. ¡Gracias!